Para descomponer un número nos preguntamos, a ver, ¿este número se podrá dividir de forma exacta entre 2? No, ¿verdad? Porque no termina en cifra par. Para saber si se puede entre 3 se suman las cifras 7 más 5 más 9, esto sería 21. Y 21 sí se puede dividir entre 3, así que este número también, así que entre 3 queda 253. Ahora, 253, si sumas las cifras sale 10. 10 ya no se puede dividir entre 3, entonces este número tampoco. Tampoco se puede entre 5 porque para eso debería terminar en 0 o en 5, y no es así. Tampoco entre 7, pero si lo divides entre 11, sí va a salir exacto. Entre 11 sale 23. 23 es un número primo, como los que están abajo, es decir, solo se le puede dividir entre sí mismo para que la división sea exacta. Y sale 1. Como ya quedó 1, a este lado escribimos los que están para este lado, pero una sola vez cada uno, separados así con multiplicación. Y en el exponente va la cantidad de veces que aparece el 3 una sola vez, por eso exponente 1. 11 también una sola vez y 23 también. Pero exponente 1 no hace falta colocar, se sobreentiende que está ahí, así que... Esta es la descomposición y estos tres números son sus factores primos. Y ahí termina. La descomposición y estos tres números son sus factores.